Ya vimos cómo empezar un cuento, ya vimos lo que es el nudo, ya vimos lo que es el centro de la vida, que puede estar en el principio, en el nudo, o en lo que viene ahora. ¿Cómo cerrar un cuento? ¿Cómo hacemos nosotros para cerrar un cuento? Tres formas. Puede terminar con un flash, puede terminar con una explosión, o puede terminar con una calma. El flash es lo raro. El flash es cuando decidimos terminar un texto con algo que no se quede en lo que viene, el texto, sino que se vaya un poco más. El flash es cuando decidimos, conscientemente o inconscientemente, recuerden que cuando hablamos de decidir y terminar un cuento, hablamos de pensarlo un poco. El flash es lo raro. Es cuando decidimos tomar este final y llevarlo a un lugar que esté más allá de lo que viene el texto. Un gran ejemplo de flash puede tenerlo la ciencia ficción, que viene en un sistema y al último momento ese sistema se quiebra, porque aparece algo, bueno, puede ser una innovación tecnológica en el caso de la ciencia ficción, puede ser, sucede mucho en lo extraño, digamos, cuando de repente aparece, no necesariamente un fantasma, pero ese fantasma se convierte en algo, o ese monstruo se convierte en algo. Es ese momento en el que todo se enrarece a tal punto, en el que no podemos terminar de decir todo lo que sucedió, y como no podemos terminar de decirlo, quedamos justamente enrarecidas. La explosión es cuando terminamos con algo impresionante, que no es ahora mismo que de lo raro, ¿eh? Lo raro es que se sale de esta norma en la que venía el texto y se va hacia otro lugar que no podemos terminar de completar. La explosión se mantiene dentro de los límites de, justamente, el cuento que venimos viviendo. Pero, dentro de esos límites, todo se lleva a otro nivel. Es muy clásico de la película, ¿no? Digamos, en una película de acción, es la escena final, digamos, la escena de la pelea final, y como todo se lleva a ese límite superior, si se quiere. Entonces, justamente, y eso es importante, no hay que confundirlo con lo raro, es complicado a veces pensarlo en un nivel de un cuento. Si les tengo que dar un ejemplo, fin del curso de Mariana Enrique. Todo sigue en el mismo tono, por eso yo les digo, no lo piensen como desde un género, ¿si? El tono en general del cuento es raro, pero al final es la explosión, porque todo eso que venía sucediendo se lleva a la máxima expresión. Se lleva a la máxima expresión de la acción protagonista, ¿sabes? no se cuenta. Bueno, se los dejo ahí, leanlo, te los dejamos en el link. Y finalmente, la calma. La calma es una de las formas de terminar el texto más utilizadas en la normativa, porque es lo que deja gusto más. La calma es cuando un texto viene sucediendo, y en ese mismo sucederse, no dice nada más. De repente pareciera que se termina, de repente parece como si todo siguiera igual y nada hubiera cambiado. Y este tipo de finales lo que causan es una especie de angustia en el lector, porque el lector quiere saber cómo sigue y el escritor decide poner un punto y apaga el texto. No necesariamente es algo terminante, a veces va sucediendo y simplemente termina hablando de algo en particular que sucedió, pero sin ningún cambio excesivo, sin un flash, sin una explosión. Es la explosión que mantenía el tono, pero sin la dinámica. Viene ese tono y se mantiene el tono. Este texto lo que hace es romper un poco al lector, porque no puede creer que se haya terminado así. Es un gran recurso, hay que hacerlo utilizando. Es importante que elijamos estas tres posibilidades, o si quieren elegir otras posibilidades, que existen. Nosotros decidimos clasificarlo así, pero no es la única explicación que hay claramente. Es importante que algo quede en la punta de la lengua. Que quede este gusto amargo. Este gusto de querer seguir leyendo. Yo sé que parece un consejo muy amplio. Yo sé que parece un consejo que no tiene sentido porque estoy diciendo algo hoy en día. Pero no es evidente. Es importante que cualquier cuento, uno desearía que siguiera. Por lo menos, aunque sabe que no tiene que seguir. Es como en estas buenas series. Cuando terminan, uno tiene ganas de que siga, pero sabe que es mejor que no te haya quedado así. Porque si no, te hubiera dejado las ganas. Piensen que este gusto puede ser bueno o puede ser mal. Este gusto puede... Estas ganas de seguir leyendo pueden ser por la bronca o por el placer. Es importante que piensen en el otro. Este lectore quiere que algo los cambie. Bueno, no quiero ya ustedes. Busquen eso. Busquen eso único. Esa única forma de terminar el texto para poder dejar ese último sabor que puede ser amargo. Puede ser otro. Si están pensando en hacer un plot twist, yo les diría que no lo haga. No hay problema en particular con la idea del plot twist, pero últimamente cada vez está más utilizado. Y es muy fácil terminar el texto con y al final se murió. Piensen en cómo encontrar la ruptura de las estructuras al final. Piensen cómo esa estructura que venimos haciendo, aún se mantiene con la calma, aún se mantiene con la explosión. Son formas de romperlo. Si un texto tiene todo el tiempo un arma, y aparece el arma, y aparece el arma, y aparece el arma, y al final no se suicida el personaje, no es lo normal. Eso es bueno. Eso rompe. Eso hace al lector pensar. Le da bronca. Le da gusto a más. El plot twist es un recurso ya muy utilizado. Yo les recomiendo. No usen el plot twist, por lo menos no el tradicional. Finalmente. No alcanza solo con un final. No alcanza solo con saber cómo termina un texto. Es importante que en los cuentos tengan todo. No estamos hablando acá de que tengan que tener una introducción o un nuevo y un desenlace. Para nada. Solo cerrar el cuento no alcanza. Eso también es verdad. Si solo tenemos eso, claramente eso se vuelve al centro de gravedad. Eso no sería un problema. Pero, si también se vuelve todo el cuento. A veces solo con eso, no alcanza para generar esta necesidad de más. No alcanza para generar esta ansiedad por que el texto siga. Muchas gracias por haber estado acá. Por haber visto este video. Tenemos videos antes. Vamos a seguir teniendo videos. Así que, por favor, síganlos viendo. Yo soy Joaquín Rodríguez. Este es el taller de Literatura y Escritura. Así que, si quieren suscribirse. Si quieren darle un like. La verdad es que nos ayudan. Y, fundamentalmente, si les interesa el taller de Literatura y Escritura. Nos pueden buscar en nuestras redes sociales. Y, obviamente, preguntarnos por el taller. Muchachos.